Las obras culminarán en aproximadamente tres años y tres meses. El edificio no tendrá modificaciones en su fachada, pero sí en su interior. La inversión es de 100 millones de dólares. Estamos haciendo un trabajo para reactualizar nuestra embajada. Es un edificio que ya tiene casi 50 años. Es un edificio histórico, un edificio icónico. Estamos haciendo mantenimiento y repasando los sistemas de aire acondicionado, de calificación, de seguridad. Estamos cambiando oficinas más modernas, más abiertas, sistemas antiincendio y todas estas cosas dentro del edificio, un edificio moderno. Es una inversión muy importante para la economía uruguaya. Y dará empleo a unos 350 personas, uruguayos y americanos, por la duración del proyecto. Y vamos a comprar muchos materiales. Aquí vamos a alquilar muchas cosas, grúas, maquinarias, camiones. Entonces tiene un impacto importante en la economía. Los servicios de la embajada se brindarán con normalidad durante toda la obra. La puerta de ingreso para visitantes, incluido quienes lo hagan al consulado, se trasladó a la calle Lauro Müller. La embajada de Estados Unidos se reunió con los vecinos de la zona para explicar detalles de los trabajos a realizar. Por consultas de la obra, se puede escribir a mbdreformaembajada.gov.